Y este es uno de los casos más sangrantes de todos. La plaza mayor, justo frente al ayuntamiento, aquí vemos otro solar. Y si nos acercamos, vemos aquí una fachada conservada con sus andamios. Ya hemos perdido la cuenta de los años que llevan aquí estos andamios, protegiendo este encofrado, perdón, este encofrado, esta fachada de la pescadería del Maragato. Sigue por aquí, sigue por aquí y sigue por aquí. Luego iremos, esto ya lleva años, es una fachada preciosa, pero solo se conserva la fachada. Ahora, seguiremos porque ahora nos vamos a ir hacia Telefónica, que es un edificio que tampoco tiene uso. Telefónica, como ven, se vende, se vende, se vende, se vende.